Buenas tardes, en Barranca Bermeja existen opiniones divididas con respecto al alumbrado que se ha venido colocando en la ciudad, pues algunos ciudadanos manifiestan que este tipo de alumbrados ya se ha colocado en años anteriores. Da como tristeza siempre ver uno las mismas luces, sería como que ya tiene hora de que cambiaran ese alumbrado, pues creo que Barranca lo merece y es una ciudad, es un distrito. Esas iluminaciones son viejas, digan que el alcalde se gaste la plata en el pueblo, no se la gaste por otra parte, que la invierta bien, con unas iluminaciones correctas y muy bonitas, que la ciudad lo merece. Bueno, aparte de los alumbrados a 10 años, debe ser una fiesta a los niños, que son los que más necesitan, lo que se invierte ahí debería invertirse en los niños más pobres de nuestra ciudad, como los barrios Arenales, los barrios más humildes, un regalito para todos los niños, es más importante quizás que las mismas luces. Al parecer sí es antiguo, pero yo pienso que esa no es la idea, lo importante es que esté bueno, sí, lo importante es que sirva, sí, no importa que la edad, porque es que ese dinero pueden utilizarlo en otras cosas. Pero lamentablemente esperábamos este año como un poquito, una luz más espectacular, más activa, más nueva. Con respecto a este tema, el alcalde Alfonso del Hach se manifestó comentando que en las próximas semanas se llevarán a cabo las licitaciones correspondientes para iniciar el proceso de alumbrado navideño en la ciudad. De acuerdo a declaraciones del alcalde Alfonso del Hach, se espera que para después del 16 de noviembre inicie el proceso de alumbrado en el distrito, asegura que ya se encuentran en mantenimiento algunas piezas que han sido utilizadas anteriormente. También manifestó que vienen sorpresas para la ciudad. Muchísimas novedades del proceso de instalación de este próximo a ubicarse en los próximos días, pero nosotros hemos quedado en buen lugar las cosas que ya se han encontrado en aquellos años. Lo que ya hemos hecho es hacer un arreglo con el equipo de infraestructura, que siempre ha sido muy eficiente, haciéndole mantenimiento, entregando muchos barrios, entregando muchas perejas también y algunos puntos estratégicos de la ciudad. Y ya aprovechando lo que hay, se hace mantenimiento y se arregla. Y también, obviamente, vamos a tener todo el nuevo alumbrado navideño que esperamos que se acumule el 16 y 27 de noviembre para que ya empecemos una instalación y tenerlo listo para decir. ¿Qué sorpresas se vienen? Muchísimas, muchísimas. Va a ser muy bonito. Esperamos que tenga todas las cosas que se hicieran los requerimientos en la licitación pública y que tengamos una alumbrada navideña que motive la alegría, el comercio y todos los nuevos deseos que se pueden hacer. Se espera que el alcalde lleve a cabalidad los proyectos de alumbrado en el distrito. Los ciudadanos de Barranca Bermeja se encuentran a la expectativa de que el alcalde cumpla con los proyectos que ha prometido para la realización de la iluminación navideña en Barranca Bermeja. Para la Cámara de Libardo Rueda, María Ángel Castillo.